¡Ve! ¡Yo me voy pa' Guay! ¡Ve! 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 ¡Yo me voy pa' Guay! ¡Ve! 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 ¡Ve Hubo con tu cerebro No puedo contar más Sube con alguien más ¿Qué te hace mal? No cuento algo ¿Qué tienes que olvidar? Tienes que olvidar Que si no fuera mucho Solo estoy con una Se me va a borrar Y al final te cuento ¿Qué tienes que olvidar? Pero no es impune mi reina Cristian Que se siente que estamos en Panamá Si todos los que dicen que este amor termina magnífico Tú y yo arrasamos como parecemos un clásico Si no tenemos ya más disteces para que un cambio crítico es Tienes que tú no es copa Si te sientes roma Tengo esas truquitas A volverte loca Hablemos de la vida ¿Dónde está la vida? Y con amor a la altura En ese cuarto oscuro No es una pasión No es una pasión Pero quién sabe Pero quién sabe Pero una de estas Tal vez de ella Y es que con unos tequilas Y encima Y encima Y encima Y eso no lo sabe Pero ya Pero quién sabe Puede que me ande faltando tus besos Y que te comente un corazón Como en tu última foto Esperando un beso Tu hay en mi cama No me ames Pero ya Pero ya No digas Que lo amas No te engañas Si me extrañas En tu vida No hay pasión No te doy con la intención Si Te cumples a vestidos Pero ya Si te desvistí Haciendo todo Pa' que te quedes Ya No hay pasión Que lo amas No te engañas Si me extrañas En tu vida Tú te quise Y te quiero Por la vida ¡Cuántas palabras! ¡Adiós! ¡Adiós amor! ¡Te voy de ti! ¡Esta vez más te estés! ¡Si no te amas Porque sería fatal ¡Adiós amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!